Protegerme a lo que sea, entonces en mi inconsciente también lo estaba haciendo, o sea, me estaba bloqueando y como yo veía el bloqueo, o sea, acá adentro, oscuro, oscuro y entonces era cuando yo sentía mucho miedo porque no sabía que me iba a encontrar atrás Y cuando Erick te toma de la mano y te dice yo te acompaño o ponte atrás de mí y yo te protejo Te da más confianza para seguir, te sientes tranquila Me siento acompañada, no me siento sola, que me voy a perder por allá Te da la confianza necesaria para seguir Sí Y por ejemplo, ese recuerdo en Holanda, ¿hasta dónde alcanzas a percibir o a ver a la distancia? Dices voy en el mercado Sí, era holanda Sí, era holanda, exacto Sí, porque yo traía un gorro así, ajá, así, y vestido de un largo y un delantal Y unos zapatos de madera, ay, mira, me pongo chinita así, era ahí porque ahorita estoy viendo el molino Había un molino también Había un molino ¿No había tulipanas por ahí? No vi ¿Flores de colores? No vi, pero me gustaban las flores Ah, qué bonita, sí Y entonces la escena que percibes es como una película, solo estás tú o hay gente que pasa, hay movimientos Había mucha gente, donde mandaban siguiendo había mucha gente Sí Pero luego ya me fui yendo, me fui yendo y me quedé sola Ajá Y era donde yo iba corriendo y... Sí Y yo, lo único que estaba en mi mente eran niños Sí Y que mi esposo me había dejado sola Ajá, exacto Nada más Ajá, y cómo sientes ese momento en el que ya te alcanza Y me... me duele, me duele mucho y siento que fue aquí Sí Aquí fue, pero me dolió mucho Y dices que son varios, ¿por qué? Sí Y luego... pensé en mí ¿El perdón? En mis niños Ajá, sí, ahí tú dijiste, pero en el principio dijiste que no tenías hijos Pero en ese momento tú recuerdas, ¿no? Sí, que eran niños Sí, tres niños Ajá Y no me quiero ir por niñas Sí Ah, ok No me gusta Y ya de ahí fue muy fácil que ahí te decían quiénes son ellos O están presentes en realidad, ¿no? Y tú, sí, son los niños Son dos niños Y también eran tres niños allá Sí, pero acá tengo una niña Son dos niños y una niña y allá eran tres niños Pero uno era bebito, o a lo mejor ella era la niña, no sé Sí Era un bebé Sí Sí, sí, sí No tenía nombre Uno se llamaba Ángel Ajá Y el otro Adrián Ajá Y el otro Adrián Sí Ajá Cómo se vino todo eso que lo sé Sí, claro, claro Y ahora, ¿cómo sientes la relación con tu mamá? ¿Qué cosas entiendes o qué cosas aprendes? ¿Cambia algo eso? ¿Cambia algo eso? ¿Cambia algo eso? Sí ¿Cambia algo tu visión, tu concepto? ¿En relación a lo que acabas de experimentar ahorita? Ajá Sí 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 De su esposo Ajá Entonces a mí ella me veía como... Inconscientemente Inconscientemente me quería quitar otra... Tú eras la esposa de su amante en aquella vida de 1700 Sí, porque yo era su esposo Y ahora que ya tienes toda esa lógica y ese entendimiento, ¿qué cambia aquí en esta actualidad? ¿O qué va a cambiar? Pues... Porque ya cambió Ajá ¿Verdad? Sí, ahí ya Pero... ahí en tu... en tu pensamiento Cuando... o sea, cuando yo la vea a mi mamá, dices tú Ajá Ahorita, en este momento, tu apreciación hacia ella ya cambió Sí Ya... Ahora... No hay nada, o sea, ya la entiendo, ya no... No... no sabía ella Ellos no sabían, ni yo tampoco graba, yo sí sé Ajá Y entonces es ahí donde cierras, donde terminas y ya se sacó Sí, ya se sacó, sí, ya se sacó, ya entendí Qué bonito Ya entendí Ah Gracias No, pues deberías hacer una lista larga Ahí lo vas a ver todo, ¿verdad? Pero... Sí Quizás...